Hola chicos, bienvenidos a mi canal. Vamos a divertirnos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Naranja Orange ¿Qué hizo tiempo de brillo? León Lion Gracias por ver, suscríbete y no olvides activar las notificaciones. ¡Hola chicos! ¡Bienvenidos a mi canal! ¡Vamos a divertirnos! 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 Amarillo Amarillo Cielo Verde ¡Vamos a divertirnos! 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 Amarillo Hielo Morado Purple Naranja Orange Morado Purple Azul Blue Amarillo Yellow Verde Green Rojo Red Rosa Pink Azul Blue Jerry Su tiempo de brillo ¡El tigre! Gracias por ver. Suscríbete y no olvides activar las notificaciones. ¡Hola chicos! ¡Bienvenidos a mi canal! ¡Vamos a divertirnos! ¡Suscríbete y no olvides activar las notificaciones! 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 Azul Blue Verde Green Azul Blue Naranja Rosa Pink Rojo Rojo Verde Fui Morado Azul Blue Se hizo tiempo de brillar Un saludo 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 Pocodrilo Crocodile Gracias por ver, suscríbete y no olvides activar las notificaciones Gracias por ver, suscríbete y activa notificaciones